... Hola que tal, buenas tardes para todos, sean bienvenidos a un nuevo partido de Flandria en la pantalla de Pares TV, estamos en Vicente López, en la cancha de Platense escenario elegido para esta nueva jornada de la primera B, fecha 38 donde el Calamar recibe a Flandria con público visitante, con hinchas de Canario en Vicente López, Flandria quiere recuperarse fuera de Carlos V, quiere cortar una racha negativa de 7 derrotas consecutivas y como siempre lo vivís en Pares TV, canal 30 de la TDA y en www.parestv.com.ar con el trabajo de Arín Sinestro mi nombre es Lucas de Jesús, los invitamos a compartir un nuevo partido de Flandria en la pantalla de Canal de Luján aparece Platense, ya está el dueño de casa en el terreno de juego y detrás de él aparece Flandria, encabezado por Leonardo Grifo está el Canario, está el equipo de Jauregui en esta hermosa cancha, con la ropa de toda la vida está Flandria que saluda a la gente del Canario que se acercó a Vicente López hinchas visitantes en la cancha de Calamar ahora sí, Pitorre y Hilfer hay juego, hay fútbol, hay pasión ya están jugando Platense y Flandria a ver el centro de Goñi se acaba de cabeza Chavarri, Camacho que la baja para Vicente métala Vicente el centro de Vicente Musón que pivotea está el lobo, 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 lobo el arco el arquero se fue desviado directamente en remote de Montenegro se fue al lado del palo derecho de Sábato el envío de Ortiz al arco Grifo pivoteaba bien Miranda va a encarar Ortiz a Randazzo el pase de Zurda se desmarcó por izquierda va Infante escapó Infante sigue Infante a la marca Musón el centro de Zurda se pasó el izquierdo para Infante no puede González escapa Infante no lo pueden parar limpió para Morales Morales con el pase para Infante buena jugada ahora el centro de Zurda Grifo con el rebote lo tuvo Ortiz de derecha Pitorre y Hilfer sigue el juego sigue el fútbol sigue la pasión la corre Vega mete Randazzo cubre Juan Cruz y amarilla roja para Vega que recién ingresó ah bueno expulsado Daniel Vega por patada contra Randazzo o Codazo duró 30 segundos en cancha Vega no se puede creer patine patine el arco ganamos Randazzo la plancha la plancha contra Musón la plancha contra Mario Musón de Miranda y es amarilla para que saque otra roja tiene que haber un homicidio por poco pero esta fue mucho más dura que la de Vega vamos a estado Miranda para pegarle Romero con su botín derecho el envío de Romero se quedó Grifo el cabezazo hace zona platince el envío de Goñi el Schmil de cabeza el arquero por arriba se elevó se desprendió de la marca Schmil cabeció con mucha potencia le faltó dirección por arriba el arquero de Zámato otro tiro de esquina para Flandria que está cerca el centro de Goñi de Hoyos la meta de Zábato no se juega más dice Ray Hilfer final del partido en Vicente López Platense y Flandria empataron 0 a 0 en un partido donde Canario fue un poco más que el Calamar no lo pudo aprovechar en el arco rival Vicente López un poco nervioso por el empate de Platense y de Flandria en el local expulsado en el segundo tiempo Daniel Vega que ingresó y lo primero que vio fue la roja empate entre Platense y Flandria sin goles cortó la mala racha el equipo Canario fuera de Carlos Quinto acumulaba siete derrotas consecutivas final de la historia en la cancha de Calamar con público visitante Platense 0 Flandria 0 y bueno lo viste como siempre en Párez TV canal 30 la td y en www.parestv.com.ar con el trabajo de Aril Sinestro mi nombre es Lucas Jesús gracias por acompañarnos y hasta el próximo partido del Canario en la pantalla del canal de Luján chau y hasta la próxima no ser protección de